Amo milagro cuando anochece Amo gastarlo como un jeque Amo se humo si es de verde Amo cuando te vienes Suplicas y obedeces Conmigo sos así Barra y piva fija viva Hierba y ribotril Si no es del 9-2-2 déjalo ir Mis circulos pequeños Ne lo caben fakes No conozco el feeling no sé cómo es Sin relojes vigilamos nuestra sei Siempre hablo un cojo cuando hay que correr Amo milagro cuando anochece Amo gastarlo como un jeque Amo se humo si es de verde Amo cuando te vienes Te suplicas y obedeces Conmigo sin rodeo Conmigo vigila tus gestos Coche viplaza baja al techo Te recojo con 10 Aquí no se habla bulto Solo se hablan hechos Putos lo que hay Bolsillos gordos necesitan Herbalife Bebo bomba y masaje Bebo bomba y masaje Ay no Se hacer otra cosa que esta Y solo puede ser aquí Amo milagro cuando anochece Amo gastarlo como un jeque Amo se humo si es de verde Amo cuando te vienes Te suplica y obedece Yeah Me siento arriba Muy muy arriba Cruisy Yeah Sincero Veo diez mil y ya no me excito Tu novio parte de la cuenta contigo Se te propuso un Tony Roma Al día siguiente vendiste el anillo Veo diez mil y ya no me, ya no me excito Chapul Kazan invito a los míos Arrogante, listo, exquisito No hablo de pizza si digo Four Seasons Hazme un visum, no es efectivo Eres un pelota, te llamo Wilson No tienes amigo Como el Mossad, tu toto me llueve Meteosat, no tiene precio, Mastercard Wow, album mode No dejo el estudio ni pa' follar Placas de platino, tengo mas placas que una lancha Yendo pa' Gibraltar Wow, 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 922, 928 Wow, wow, cruisy Missing Wow, 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 wow No, 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 no No, 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 no Missing ¡Suscríbete!